¿Qué sabes de cordilleras si tú naciste tan lejos? Hay que conocer la piedra que corona el ventispero. Hay que recorrer callando los atajos del silencio. Y cortar por los atajos de los lagos cumbrereños. Mi padre anduvo en la vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero. Llevo a mi viejo esa noche a robar ganado ajeno. Junto al paso de Atacalpa y a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencio. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los ángeles, buena fe, fueron hombres del infierno. Y hasta mi casa llegaba la ala y buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando él no volvió del cerro. Y arriba en la cordillera la noche entraba en sus huesos. Y el que fue tan hombre y solo llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno. Y arriba en la cordillera no nos vio pasar ni el viento. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo con su pena de hombre solo. Y dos balas en el pecho. Bueno, esta última canción la conocen todos, pero es muy especial. Ayer fue el 12 de octubre, se llama Mutuy y está dedicada a nuestros hermanos aborígenes quien milenariamente reclaman por lo que es de ellos, que es la tierra. A Mutuy, vámonos sin mendigar de los hermanos Berbel. Hoy están festejando la conquista de ayer con mi propia bandera. Me robaron la fe, lo del reminton antes y sus leyes después. Pisotearon mis credos y mi forma de ser. Me impusieron cultura y este idioma también lo que no me impusieron fue el color de la piel. Amutuy, soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Vámonos que el alambre y el fiscal pueden más a Mutuy sin mendigar. Hoy están festejando lo del sable y la cruz, como me despojaron sin ninguna razón. Hoy sometiendo a mi raza en el nombre de Dios. ¿Con qué ley me juzgaron por culpable de qué? De ser libre en mi tierra, de ser indio tal vez, que conquista o festejan, que no puedo entender a Mutuy, soledad que mi hermano me arrincona sin piedad. Vamos vos, que el alambre y el fiscal pueden más a Mutuy sin mendigar. Vamos vos, vamos vos, vamos vos, vamos vos sin mendigar. Muchas gracias. Muchas gracias. José Carrizo de Teodelina, fuerte el aplauso para él.